Vamos todavía, estamos acá de vuelta en un corto con Santi Magnin, edición número no sé cuánto, después en el family vamos a poner. Tengo varias preguntas acá pendientes y vamos a volver a este esquema de hacer todo el Twitch grabado junto y responder un montón de preguntas en un único video, vamos a ver qué sale. Preguntas históricas que tengo para responder son, che, ¿marketing o venta? Santi, ¿qué es lo más importante? Vamos a empezar con esa pregunta, pero después tengo anotadas acá para no olvidarme y mientras tanto me va poniendo en el chat lo que quieran que hablemos después. Entonces el amigo Franco Cape dice, ¿podrías repetir los 4 o 5 ETFs para seguir al capitalismo? Que esto lo hemos hablado, después vamos a ver más detalles, pero esos 4 que yo siempre menciono son VTI y VXUS para seguir a las acciones. VTI que es V corta TI latina sigue a las acciones estadounidenses y VXUS que es V corta XUS sigue a las acciones no estadounidenses. Con estas dos tenés miles de empresas y después tenés dos ETFs de bonos súper conocidos que son BND y VNDX. VND ve larga ND y VNDX ve larga NDX. VND sigue a una cartera diversificada de bonos estadounidenses y VNDX a una cartera diversificada de bonos no estadounidenses. Después damos más detalles si querés sobre esto y hablamos un toque de lo que recomienda Warren Buffett, de lo que recomiendo yo de tener 90% en acciones y 10% en bonos. Y esa estrategia a la de Buffett se puede hacer súper fácil con esos 4 ETFs, 45% en VTI, 45% en VXUS, 5% en VND, 5% en VNDX. Está recontra diversificado siguiendo lo que Buffett recomienda. Yo no hago eso, no me parece la mejor estrategia de inversión, pero si lo dice Buffett probablemente tenga razón Buffett y no yo, no claramente. Así que tomaría como muy arriba lo que dice el amigo Warren y muy abajo lo que digo yo, lo que dice cualquier youtuber. Después Sherman dice, che, Airbnb rinde mucho más que otro tipo de alquiler. Sobre esto podemos agarrar el tuit que tiré el otro día con data muy picante de Airbnb, que es súper útil. Y podemos hacer también alguna análisis del corredor oeste que no estaba en el tuit, o el corredor sur, para ver si hay algo de Airbnb. Lo dejo como intriga. El amigo Tomás acá dice, che, ¿cómo afectará al mercado las nuevas medidas? Se refiere a las medidas económicas de Argentina. Esto lo estamos grabando el 13 de diciembre del 2023. Y el día de ayer, 12 de diciembre del 2023, el gobierno anunció que el dólar oficial pasa de 400 a 800 pesos. Y anunció 10 medidas súper concretas, la mayor parte muy coherentes, para tratar de regularizar el desmadre absoluto que es la Argentina el día de hoy. Veremos qué pasa. Algunas son polémicas, especialmente para la clase media laburante. Vamos a ver cómo termina todo. Y si Ilan pregunta, che, ¿estaría bueno conversar sobre las medidas? ¿Aporta mucho valor que yo? Bueno, va adaptado a lo que decía Tomás. Y Tomás pone, recuerdo que del 2006 al 2010, los exportadores del agro compraban de a varios departamentos. Eso puede reavivar el mercado. Lo vemos después, dale, ¿les parece? Entonces empezamos con marketing y ventas, que es lo más importante. Y sobre esto, quiero como separar las aguas en dos o tres temas que voy a tratar de organizar en mi mente para compartirles valor. Y es, uno, hacer buen marketing y hacer buen branding para mí le gana a ser buen vendedor. ¿Por qué? Por los famosos embudos de conversión que siempre hablamos acá. Es decir, para vos poder tener una venta en el rubro inmobiliario, nosotros tenemos medido, y lo muestro ahora en pantalla para que veamos un embudo juntos, que para tener una venta necesitas dos captaciones. Y para tener dos captaciones necesitas seis tasaciones. Y para tener seis tasaciones necesitas doce pedidos de tasaciones. Es decir, estos doce son personas que te llaman, che, Santi, tengo una propiedad para vender en Rosario, ¿me ayudás? Y vos le decís, no, Rosario no laburo. Bueno, ahí se te cayó una de dos que se te cae acá entre pedido de tasación. Y que efectivamente vas al departamento de San Cristóbal a tasarlo efectivamente. Y una de tres lo terminas captando. Y esto de pedido de tasación a contactos, que es lo único que controlás al 100%, es decir, cuántos contactos haces sobre tu base de relaciones, que es lo que nosotros recomendamos en The Inmobiliario, pero cada uno puede hacer lo que quiere, y de esto vamos a hablar un poco más. Recomendamos de 120 contactos que vos hagas, por ejemplo, en un mes. De esos 120 se tendrían que convertir, si tu conversión es promedio, en uno de diez que te pida una tasación para sí o para un referido, lo cual es muy razonable, no es súper ambicioso. Y que ese 10% de conversión de la primera parte pases a un 50% de conversión de pedido de tasación a tasación, a un 33% de conversión de tasación a captación y a un 50% de conversión de captación a venta. El último porcentaje es lo que los Inmobiliarios llaman rotación de cartera, pero lo interesante de todo esto, y con esto empiezo, es que una persona que hace buen marketing o buen branding, y esta parte de arriba del embudo lo llena de gente, como estoy haciendo yo ahora, dejo de compartir pantalla para comentar este punto, estos videos de YouTube que son totalmente de forma desinteresada, tratando de agregar valor sin pedir nada a cambio, ¿qué es lo que generan? Generan que los que vean este video, ustedes que están viendo este video ahora mismo, generan como un sentido de, che, a este pibe lo conozco, si me lo cruzo en la calle, lo saludo, le digo, es anticapo, pum, va. Que alguien te resulte conocido, eso genera credibilidad. Credibilidad, es decir, si vos viste 100 videos míos, después crees en mí, o sea, crees que lo que te estoy diciendo no es un chamullo total. Al generar credibilidad, después yo ya puedo venderte sin tener que venderte, básicamente. Es decir, sin ofrecerte nada, vos me vas a querer comprar algo. ¿Por qué pasa eso? Porque básicamente la persona siente, lo hemos hablado acá más de una vez, por sentido de reciprocidad. Decís, che, si este pibito me ayudó tanto gratis, no me entra en la cabeza cuánto me va a ayudar si le garpo. O sea, si le compro algo. ¿Está bien? Y esta es la estrategia básica que usan todos los vendehumos que venden cursos en internet. O sea, hacen mucho video de TikTok, falopa contenido que a alguien le gusta. Y de vuelta, también hay un tema que no viene al video, pero es el concepto de nicho. Y es, yo en mis videos trato de hablarle a gente inteligente, gente pujante, que quiere salir adelante. Pero, sin embargo, hay mucho contenido para gente que lamentablemente tiene limitaciones. Y es contenido que hace a alguien muy inteligente, aprovechándose de gente que no es tan inteligente. ¿Está bien? Entonces, es una forma de hacer contenido. Para mí es muy poco ética. Y si hubiese un infierno, esa persona va al infierno directo, caminándole. Pero la estrategia de marketing es la misma. Que es, genero mucho contenido, me hago muy conocido, a la gente le resulto familiar. Al resultarle familiar, genero credibilidad. Al generar credibilidad, después puedo vender algo. ¿Qué es lo que vendo yo? Una red inmobiliaria de inmobiliarios.com. Tengo una inmobiliaria de Santiago Magnín. Y de vez en cuando vendo charlas y que es giladitas así, que son dos mangos. Y además, todo este embudo está monetizado. Que también es algo súper interesante, no viene tanto al caso, pero vuelvo al embudo. Si una persona acá, para conseguir estos 120 contactos por mes, tiene que pagarle a un medio de comunicación, para que un medio de comunicación le dé gente y que después él contacte a esa gente. Y por otro lado tenés a un youtuber, que puedo ser yo, donde por semana o por mes o por lo que fuese, me llegan estos 120 con sentido de reciprocidad, creyendo en lo que yo digo, porque ya generé credibilidad. Y el medio de comunicación en el cual yo generé ese contenido me paga plata a mí. Que obviamente, por ahora es medio intrascendente, pero tarde o temprano va a ser mucha guita. No sé, el último mes fueron 350 dólares, algo así, que generó mi canal de YouTube. Otro tanto que generó Twitch. Entonces, cuando empezás a ver el número, decís, che, si en algún momento llego a que los medios a través de los cuales yo genero contenido me paguen a mí, ponele 10.000 dólares por mes, y mi competidor tiene que pagar 10.000 dólares por mes para generar esos contactos, ahí lo que tengo es diferenciación. Tengo una barrera de entrada. ¿Por qué? Porque yo podría bajar mi margen en mi negocio posta, que es de inmobiliarios.com, para atraer talento, porque tengo forma de subsidiar, entre comillas, este negocio con el otro. Y entonces todo juntito tiene diferenciaciones. Es una barrera de entrada para el otro. El otro no me puede competir. ¿Se entiende? Eso es muy loco que no se vea con más claridad. Volviendo a esto de marketing y ventas, entonces ya dije, che, hacer buen marketing, hacer buen branding, le dan a hacer buen vendedor. ¿Por qué? No terminé de elaborar el concepto. Porque los que yo considero buenos vendedores son los que este embudo lo tienen formato ladrillo. Es decir, tienen una venta, una captación, una tasación, dos pedidos de tasación. Porque esta parte ya no la controlan en absoluto. Esos son los buenos vendedores. Los que convierten muy bien. Y en general esos buenos vendedores son los que tienen algo que no tiene tanto que ver con esto de marketing de contenidos y lo que dije antes de la estrategia más macro. Sino que tiene que ver con esto. No sé si era la publicidad de Sprite o de 7up que decía, la chica buena en tu desesperación. Y es como, los malos vendedores son los que la gente común piensa que son los vendedores. Que son los que te tratan de convencer de algo. Y yo que veo muchas propiedades como cliente final y no les explico a los inmobiliarios que soy inmobiliario. Voy y 80-90% de los que me muestran una propiedad me tratan de convencer que esa propiedad es para mí. Lo cual es una pelotudez suprema. Porque la forma en la cual venden los buenos vendedores es persuadiendo, no convenciendo. Es decir, piensan por ejemplo en el framework de cómo toma decisión un decisor. Y tratan de persuadir la decisión final ordenando el framework. Pero jamás diciéndole, mira que bien como arreglaron esta cocina, está nueva, espectacular, no sé qué. Y eso genera repulsión, es al revés. Entonces, a los que hoy les es difícil convertir acá bien, creo que les es difícil convertir acá bien porque básicamente quieren que les compren. Esto es como medio contraintuitivo lo que voy a decir, pero lo voy a dejar de compartir pantalla para no confundir con el embudo. Pero cuando vos querés mucho que te compren, básicamente demostrás desesperación. Y esa frase que es muy común y tiene una gran verdad detrás que es el, si hay hambre que no se note, es posta. Yo al principio trataba de simular que no me importaba si el cliente me quería comprar o no. Pero al principio estaba desesperado porque me compren. En consecuencia, estoy seguro que no podía ocultarlo demasiado. Era lo que quería hacer, me daba cuenta de que no tenía que mostrarme desesperado, me daba cuenta que tenía hambre, pero no tenía que dejar que se note ese hambre. Pero sin embargo, cuando pasas cierto breakthrough, que puede ser económico o psicológico, de que de verdad no te importe si te compran y dejes de simular esa situación, que de vuelta el 90% ni siquiera la simula. El 90% ni se da cuenta de lo que es un buen vendedor. Y ahí también hay todo un tema de Messi pateando tiro libre y dando curso de cómo patear tiro libre, que vamos a hablar ahora. Díganmelo en los comentarios si me lo llego a olvidar. Pero esto de que no te importe si te compran y no simular que no te importa, sino que sea así posta, es para mí el deal breaker y la diferencia entre los que convierten muy bien en los embudos y los que convierten muy mal. Sin embargo, ¿por qué digo que el marketing es mucho más importante que las ventas? Porque suponiendo que vos sos un choto vendiendo a otro nivel y necesitas acá 24 y acá 12 y acá 4 y recién una de 4 vas a vender. Que igual ahí serías mucho mejor que el promedio del mercado, que es deprimente el promedio del mercado. En el mercado inmobiliario, por ejemplo, este embudo en el promedio de Buenos Aires, en un mes se ve una venta y acá necesitas 50 captaciones. Porque se absorbe el 2% del stock por mes. Suponiendo que en vez de darle un solo mes a la venta, le damos 4 meses, que es lo que dura una autorización de venta. No importa si no son de rubro, pero le sirve la lógica para llevarla a su propio negocio. Ese 2 se multiplica por 4 y sería 8%. Entonces, la conversión de una persona en el mercado inmobiliario en promedio es 8%. Si vos haces 100 dividido 8, te da 12,5. Entonces, el vender promedio en un cuatrimestre para hacer una venta necesita 12 captaciones. Y si acá tiene una de 2 en vez de una de 2 como tenemos nosotros, probablemente acá necesita más que 3 veces más. Entonces, ¿por qué digo lo del marketing? Y vuelvo al punto inicial. Porque inclusive siendo el más choto, este de 1, 12, y acá en vez de 3 veces más, que sería 24, 36, en vez de 36, 50 atrasaciones. Y acá en vez de tener el doble de decir 100, necesitabas 200. Entonces, fuiste choto en todo, en todo por completo. En cambiar de pedido de atrasación a atrasación, de atrasación a captación y de captación a venta. Choto en todo y necesitabas acá 200 en vez de 12 para tener una venta acá al final. Sin embargo, si vos sos muy bueno en marketing y acá lográs generar 2.000 contactos que te darían esos 200 pedidos de atrasación, 2.000 soplando y haciendo botellas, como dice el dicho, le ganarías al que no puedas estos 120 contactos. ¿Se entiende esto? Y la parte de arriba es marketing. Es todo lo que dije de hacer branding, agregar valor de forma desinteresada. Que al agregar valor de forma desinteresada, le empezás a resultar conocido a la gente. Al resultarle conocido a la gente, eso genera credibilidad. Entonces, esto de tener visibilidad a través de YouTube sin tirar chivos. Porque el que haya venido a estos Twitch más de una vez, y dejo de compartir pantalla, este punto. El que haya venido a estos Twitch más de una vez, sabe que acá yo no estoy tirando chivos constantemente. El chivo es muy sutil. A veces tenía de fondo, ahora ya no lo tengo más, y además blurría un poco el fondo. Tenía de fondo mi número de celular. Pero no era una publicidad, era como, che, alguien quizá quiere mandarme un mensaje a WhatsApp diciendo, Che, Santi, vi el video este de si marketing o ventas es más importante. Me pareció recopado lo que dijiste, la credibilidad, no sé qué, bla, bla. E iniciaba una conversación. De vuelta, una conversación que no tenía nada que ver con una venta. No tenía nada que ver, más o menos. Porque como yo ya tenía medido el embudo de conversión, ya sabía de cuántas conversaciones se generaban ventas. Y eso es el fin de esta parte del video. Que es, si vos tenés medido cuál es el embudo de conversión que necesitas para vender una propiedad, o lo que sea que vendas, un seguro de vida, un auto o algo así, otras cosas, o un producto financiero. El resto de las cosas no tiene sentido que vendas. Bueno, es discutible, pero es muy improbable que tenga sentido. Porque lo que te conviene vender son productos de alto ticket. Porque vas a comisionar más y te va a ir mejor en la vida. Excepto que vendas 100.000 dólares de luces por mes. Y ahí está bien, seguí vendiendo luces, está todo bien. Pero esto de tener visibilidad sin tirar chivos a través de YouTube o lo que fuese, te va a generar más negocios que siendo el mejor vendedor de los mejores vendedores. Yo ya lo dije acá más de una vez, no me considero buen vendedor, no soy simpático, no es que me cruzo con alguien y le hago así y le caigo bien. Como un montón de gente sí creo que tiene esa habilidad social de caerle bien a la gente. Pero sin embargo sí puedo generar credibilidad porque digo siempre la aposta. Después por otro lado puedo generar ese sentido de reciprocidad porque siempre trato de agregar valor. Y eso me pasaba antes de empezar con esto de YouTube. Cuando yo iba a una tasación solo me preocupaba en ser útil, no en vender. Me preocupaba en darle valor al cliente que no era cliente porque estaba laburando gratis. Y mientras tanto tenía colegas que pensaban, Santi, ¿pero no te parece que está mal que las tasaciones sean gratis? Yo pensaba, pero vos sos pelotudo, ¿no? O sea, vos no te llega igual tan, que esto es sorprendente. ¿Cómo puede ser que pienses que la tasación esté mal que sea gratis cuando la tasación es tu oportunidad de mostrarle a un potencial cliente cuán bueno sos en el servicio, ¿está bien? En ser útil, servir, ¿está bien? Y que no se te caigan los anillos en hacer ciertas cosas gratis. Y ahí está el negocio. O sea, ese es el máximo negocio. Porque cuando vos vas a una tasación y harás un montón de valor, generás un sentido de reciprocidad zarpado. Yo he ido a muchas tasaciones en las cuales me iba y estaba seguro que no iba a salir nada de esa tasación porque nosotros decimos, esto no viene al caso del video, pero decimos que en esa reunión de tasación vos tendrías que estar evaluando el NURC, la necesidad, urgencia, realismo y capacidad del cliente para hacerle la transacción. Y leía un NURC inexistente, entonces me iba totalmente decepcionado. Sin embargo, como mi foco en la reunión era agregar valor, el no cliente, porque no me iba a comprar nada, sentía tanto sentido de reciprocidad que cuando yo me iba, y iba caminando a mi casa o a la oficina donde fuese, todo ese tiempo la persona estaba pensando, che, ¿cómo le puedo pagar a Santi este laburo que no me quiso cobrar? Porque más de una vez me pasó, che, Santi, ¿cuánto te debo? Porque te tomaste un montón de laburo, toda esta presentación espectacular, me dejaste una carpeta espectacular, la verdad que nadie me agrega valor, la competencia me trajo una tarjeta escrita al lado de atrás 100.000 dólares, no me explicó nada, vos me explicaste todo. Bueno, eso como termina con que el no cliente me llama y me dice, Santi, me quedé che, re pendiente de cómo te podía pagar esto a pesar de que no me lo quisiste cobrar, y me acordé que mi primo que vive en Rosario tiene tres propiedades en Buenos Aires que está vendiendo y no las puede vender. ¿Querés que le pase a mi primo tu número y le digo que te llame? Sí, obvio, dale, pasale. Y también pasame a mí, por favor, el teléfono de tu primo, así si se olvida o lo que fuese lo llamo yo. Listo, salió una venta de ese servicio sin pensar en que iba a venir a cambio. Entonces, y de vuelta, lo que se genera en la persona es lo mismo que esto de YouTube, pero presencial, es che, si este pibe me ayudó tanto gratis, no puedo creer, o sea, cuánto me va a ayudar si le pago, si me convierto en un cliente, ¿está bien? Y ahí esto da para otro video, pero es como vos debieras tener, y esto lo hablamos más de una vez, una propuesta de valor diferencial que, atado a todo esto que acabo de decir, después cuando el cliente se convierta en cliente, de verdad le des algo por sobre lo que le estás dando a todo el mundo, ¿no? Hay un yankee que habla de estos temas y dice como que su canal de YouTube es community service, o sea, como que es un servicio a la comunidad que le regala, bueno, que justo hoy lo estaba escuchando a la mañana, me pareció súper copado el tema, pero estamos hablando de esto. Entonces ese community service es su canal de YouTube, como que le regala capacitación a la gente a través de ese canal. Bueno, pero ese community service genera sentido de reciprocidad en los que están escuchando ese contenido, y sentido de cheque, ¿qué le puedo dar a Santi que tiene de inmobiliarios.com? Conozco a mi primo que está trabajando en no sé dónde y le va para el orto, pero tiene muchísimo potencial, ¿por qué no le paso ese contacto a Santi? ¿Para qué hablen y no sé qué? Perfecto. Y así salen los negocios. Los negocios verdaderos que después dan plata, ¿está bien? Y yo nunca gané más plata. Y esto me lo habían dicho a mí. Entonces esto, usted quizá lo escucha, y dice este pelotudo que sabe, tiene treinta y pocos años, treinta y pico de años, no entiende un fulbo. Pero está todo bien. A mí me lo habían dicho cuando yo era un pendejo, me habían dicho, Santi, vos lo que tenés que hacer es ir a trabajar gratis para aprender a hacer un trabajo. Y yo decía, ni en pedo trabajo gratis. Era lo que yo pensaba cuando tenía 20 años. Como era el cerdo capitalita, me gustaba mucho la guita, decía, ni en pedo trabajo gratis. No entendía, no había logrado hacer ese click mental de que laburar gratis es el mejor negocio que existe. Si lo hacés con una estrategia y de vuelta con una propuesta de valor diferencial y todo lo que venimos hablando y tenés un embudo de conversión claro y sabés de que de tantos contactos salen tantos pedidos de estación y bla, bla, bla. Nosotros tenemos otro embudo de conversión para inmobiliarios.com para reclutar inmobiliarios. Y yo tengo otro embudo de conversión para conseguir charlas y cobrar plata con las charlas. Entonces, todas estas cosas. Y un embudo está con el otro porque son negocios complementarios. ¿Está bien? Bueno, eso me resulta súper interesante. El primer tema era ese. Vamos a leer acá los comentarios. Yo soy un verdadero vendedor y ese gráfico cuando lo haga me va a quedar 1, 1, 1, 1, dice Catus. Espectacular. El amigo Nehuen dice que este canal es el más visto de Twitch para él. Espectacular. Vamos todavía arriba. Consultas ante la Argentina. ¿Qué se viene? ¿Dólar libre quizás? ¿Más construcción? Porque en el momento teniendo el cash, ¿hace sentido entrar en un pozo? ¿Seguís prefiriendo los usados? Entonces, puede llegar a tener sentido. Depende del pozo. Puede llegar a tener sentido. El otro día vi uno en Núñez, 1,800 el metro. Muy avanzado. Y la verdad que me pareció un potencial muy buen negocio. Porque yo veía el precio de cierre hoy en esa zona de Núñez. Ya por arriba considerablemente lo que estaban pidiendo por ese departamento. El departamento estaba muy avanzado. Parecía tener bajo riesgo. Obviamente de riesgo, pues Argentina. Pero bajo riesgo ya por los precios de hoy, que son una mierda. Ya tenías un spread copado con el precio del existente hoy. Y si esto mejora un poquito, ahí me hacía mucho sentido. Pero bueno, no tengo ni la más parida idea. En tu caso en particular. El objetivo de hacer marketing es hacer innecesaria la venta. Dice el amigo Alan. Qué bien definido esa frase. Exacto. Por eso creo que es más importante marketing que ventas. Pero sin embargo, si sos muy buen vendedor, te va a ir súper bien. Che, ¿cómo impacta en alquileres temporales el contexto? Quería comprar un departamento nuevo y poner el otro en alquiler y generar ingreso pasivo. Pero con la suba de tarifas y todo, ni sé si me conviene. Lo estoy pensando. Qué sé yo. Dice el amigo Alan. La joda es cuál es el costo de oportunidad de tu dinero. Y ahora vamos a las preguntas que teníamos. Pero ahora vamos al costo de oportunidad. Y metemos esto en lo de Twitter del otro día del B&B. Que me parece copado para analizar juntos. Pero si vos tenés la plata en una caja, claramente cualquier renta que le saques a tu plata va a ser mucho mejor que seguir teniéndolo en la caja. El otro día tuiteé esto. Que dice, che, acá hay info de alquileres tradicionales versus Airbnb. Con data que posta no compartió nadie hasta ahora. Y esto les voy a contar de dónde sale cada data. Zona Prop hace un relevamiento que se llama Zona Prop Index. Que yo siempre acá digo que para las compra-ventas es información totalmente intrascendente. ¿Por qué? Porque tiran promedio de los valores de lista cuando hay 115.000 propiedades en venta. Hoy en diciembre del 2023. Y hay 3.000 ventas promedio por mes en el 2023. Con algún mes 4.000 y pico. Pero el promedio creo que es 3.200 por mes. Entonces si se venden 3.000 propiedades por mes y hay 115.000 publicadas. Además, claramente no tiene ningún sentido hacer promedios de las 115.000 que están en venta. Lo que sí tiene sentido es hacer promedios de las 3.000 que se venden. Dicho eso, sin embargo, en alquileres, perdón, sí tiene muchísimo sentido el Zona Prop Index. La información que dan. Porque todo lo que se publica se alquila. Y encima un montón de cosas ya está pasando off-market. Y un montón de información no está pública. Es decir, hay muchos listings que tienen un precio. Que en el sistema de gestión que tiene en Avent, que es la dueña de Zona Prop, debe ver el precio. Pero sin embargo, el público en general no ve el precio porque está todo a consultar, a consultar, a consultar, a consultar. Y entonces lo que publican en noviembre del 2023, que es el último dato que tienen. Y ahora si quieren le hacemos un poquito de ajuste por inflación. Pero la joda es que los alquileres están subiendo por arriba de la inflación considerablemente en el último año. Pero ponele, retiro un 2 ambientes, 407.000 pesos promedio. Recoleta un 2 ambientes, 390.000 pesos. Palermo un 2 ambientes, 426.000 pesos. Belgrano un 2 ambientes, 426.000 pesos. Núñez un 2 ambientes, 416.000 pesos. Si esto lo hago un promedio así, sin sacar la calculadora, me dará 410.000 más o menos. El 2 ambientes promedio en Correo Norte está a 410.000 pesos. Lo cual es un delirio porque esto es más que un sueldo de empleado de comercio de la base de la pirámide. Que es más o menos a valor de hoy 320.000, una cosa así. Y esto no pasó nunca. Que con 2 sueldos de empleado de comercio no puedas adquirir un 2 ambientes promedio. Que es usado medio pelo, ¿está bien? En el promedio de todo el Correo Norte de Capital. Y más grave aún es el Correo Oeste. Que en general es mucho más accesible y también está desmadrada la situación. Pero acá hay como uno, dos o varios sesgos que tenemos en el cerebro que interpretamos mal de formación. Que es pensar que el problema de los alquileres son los AirBnBs. Y la joda acá es que la cantidad de propiedades que existen en Buenos Aires es guasa. Ahora no lo tengo porque tendría que ponerme a buscarlo. Pero uno puede sumar, y esta es una data que tiene el gobierno de la ciudad, la cantidad de matrículas de propiedades que hay en Buenos Aires. Y ahí llegaría el número de las propiedades que existen en Buenos Aires, ¿está bien? Hay estimaciones de qué cantidad de propiedades están vacantes en Buenos Aires. Es decir, qué propiedades están vacías. Y ahí hay una gran pregunta de política macroeconómica. ¿Por qué hay un porcentaje altísimo de propiedades vacías cuando no es un sinsentido tener un bien que podría generar renta sin que genere renta? Quiere decir que la inseguridad jurídica es tan grande que los propietarios prefieren no alquilar y ganar cero y perder plata porque pagan expensas a BLA, ISA, Luga, bla, en vez de ganar un alquiler. Es un delirio total que suceda eso. Pero bueno, no tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando uno se pone a analizar ve que hay 1.100 AirBnBs en Retiro, 3.300 en Recoleta, 7.700 en Palermo, 1.300 en Belgrano y 534 en Núñez. Entonces el número de la cantidad de AirBnBs que hay en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los otros barrios hay menos que acá, es ínfimo en relación a la oferta de departamentos que hay en totalidad y que hay en alquiler tradicional, que se va renovando todos los meses, hay contratos que van venciendo y se van renovando. Entonces el problema es que los alquileres tradicionales de madrados pasan por otro lado, no pasan por el lado de los AirBnBs. Volviendo a AirBnB, esta data que sale de una web que se llama AirDNA, o sea como ADN pero en inglés que es DNA, AirDNA, lo que pone son promedios de distintas zonas de las distintas ciudades. Si podés analizar cualquier ciudad, yo analicé Buenos Aires, obviamente es un servicio pago que nosotros tenemos acá porque somos una red inmobiliaria pero que a la gente común no le gusta pagar, no sé, 50 dólares para esta pelotudez. En consecuencia lo que compartí fue un poquito el Correo Norte de, por ejemplo, Retiro el AirBnB promedio, deja 13.100 dólares anuales, pero acá hay dos o tres cosas que la gente en general no considera. Primer cosa que nadie considera. Un AirBnB tiene mucha gestión y por eso puse ahí la estadía promedio. Como ven ahí, la estadía promedio en todos los barrios del Corredor Norte es de 4 días. Y el Occupancy Rate, es decir cuánto está ocupada la propia, es de 60%. ¿Está bien? Entonces un mes tiene 31 días, por ejemplo. Si está 60% ocupado, son 18,6 días de ocupación. Pero si cada estadía promedio son solo 4 días, quiere decir que tenés 5 grupitos de turistas por mes que van a estar en tu departamento. ¿Está bien? Y en promedio van a estar 4 días. Entonces esta gestión es un laburo bastante clavo. Entonces, 13.100 dividido 12 te da 1.091 por mes. Sin embargo, tenés que restarle mínimo, mínimo, y después tenés que restar otras cosas, pero minimísimo el porcentaje de gestión que te va a cobrar quien administre esto, que va a ser el 25. Entonces te van a quedar 818 dólares. De esos 818 dólares por mes, vos debieras pagar IVA, ingresos brutos, impuesto al cheque, impuesto a las ganancias, y otras falopeadas. Si vos pagases eso, y no estoy metiendo que liquide los dólares al oficial, que ahora se pareciera ser que quizás se va a regularizar esa situación, pero eso es lo que vos debieras hacer. Pero suponiendo que no liquidás los dólares al oficial, pero pagas los impuestos correspondientes, esto mínimo pasa a la mitad. ¿Está bien? Entonces, haciendo bien el negocio de Airbnb y no haciéndolo mal, terminás en 400 dólares en retiro. Haciéndolo bien. No confundiendo trabajo con el retorno del capital, porque mucha gente, que es entendible, porque si vos, por ejemplo, tenés un departamentito en retiro, le sacás 1.090 dólares por mes, sos jubilado, y haces todo el laburo vos, recibís a los 5 grupos de franceses vos, hacés todo vos, qué sé yo, bla, 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 y decidís hacer alguna cosa ilegal, o encontrás una forma de eludir sin violar la ley ciertos impuestos y terminás en 10% de impuestos en vez de en 50%. Y entre los 1.700 quedan 1.000. Y ahí no importa un carajo que confundas el trabajo con el capital, y qué sé yo, porque estás cobrando 115.000 pesos por mes de la mínima de jubilación, y a esto estás sacando un millón de pesos por mes. Así que Avanti es Airbnb de retiro del jubilado, que tiene dos propiedades, una en la que vive y otra en la que vive, y otra en la que lo pone en Airbnb, está muy bien, listo. Pero si alguien quiere hacer el negocio bien, va a terminar en esto, más o menos, en 400 dólares, que cuando vos lo multiplicás a más o menos 1.000, no sé cuánto está ahora, porque estamos hablando en un día medio alocado, serían 400 lucas. Y fíjense que retiro, y esto es lo que yo dije siempre, históricamente, cuando vos en alquileres, vos podés ser monotributista y pagar un régimen tributario súper bajo, si no tenés muchas propiedades. Entonces, estas 400, vas a tener que restarle un monotributo, ponele que le saque 440, porque 407 es el promedio, 440 menos 40 de impuesto, ponele 400. Te queda igual que Airbnb, después de costos e impuestos. ¿Estás bien? Porque Airbnb tiene un costo de gestión mucho más alto, y por otro lado, tiene un costo tributario mucho más alto. Y si nos metemos en AirDNA un segundo, y con esto no estoy diciendo que no hay que hacer AirBnBs, no tengo ni la más pálida idea de lo que a vos te conviene hacer como persona humana, y no doy consejo de inversión, ni siquiera inmobiliarios, y podría darlo, porque tengo una matrícula que me habilita para decirte lo que podés o no hacer, pero me parece poco ético estar dando consejos. ¿Está bien? Hay gente que no tiene la matrícula para decir lo que hay que hacer, y igual está mandando fruta de forma descarada. Así que comparen una cosa con la otra. Si me meto en AirDNA, que lo estoy haciendo ahora, ténganme un poquito de paciencia, vamos a ver algún que otro datito nada más. Lo pongo en pantalla para que ustedes no se aburran tan bien, que lo tenían en otro monitor, y AirDNA me muestra esto, lo tengo que poner para empezar en dólares, porque en pesos, es como, ¿de qué me estás hablando en pesos? No existe. United States Dollars, cambio la información a dólares, y ahora vamos a hacer clic en alguna parte de la ciudad de Buenos Aires, porque esto es toda la ciudad. Vamos a dejarle suma a esto, porque nos mandó a Bolivia, no sé a dónde. Y ponemos acá, en algún, vamos a hacer clic en Recoleta, o en Retiro, estábamos hablando de Retiro, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a hacer clic en Recoleta, el mejor barrio de Buenos Aires. Discutible. Y acá tienen Annual Revenue, ese era el departamento promedio, les haga 14.100 dólares por mes, con una ocupación promedio del 61%, 63 dólares diarios de lo que cobran por mes, y acá tenés, y ahora voy a sacar lo que voy a, puse esto para mostrar un gráfico que no está en el tweet, pero lo interesante es esto también, que es el 72% de la oferta en Recoleta, porque este promedio de 14.100 no te da mucha información. Porque ese 14.100 está compuesto 72% por departamento de monoambientes o dos ambientes, es decir, con un dormitorio. Después, 21%, tres ambientes, 6%, cuatro ambientes, y cinco ambientes o más, 1% nada más. Acá hay otro tema interesante, que es mi gran intriga con los Airbnb's, que es, de vuelta, como en todos los negocios que yo voy viviendo en la vida, veo que todos hacen lo mismo, y que por cierto momento funciona muy bien, pero no sé hasta cuándo va a funcionar muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque este mercado, claramente la abrumadora mayoría de la gente, prefiere un monoambiente con vista a un paredón, porque lo único que usa el Airbnb es para ir a dormir, pero sin embargo, podemos ver acá, que de todos los listings que hoy tenés, tres mil trescientos veinticinco, solamente el uno por ciento es un cinco ambientes o más. Entonces, el uno por ciento es treinta de tres mil trescientos, ¿no? Porque el diez por ciento de trescientos, treinta. Entonces, mi pregunta, mi intriga, es, che, pero no hay un lindo negocio en departamentos grandes para Airbnb? Esto se lo pregunté a un montón de gente inteligente. Todos me dijeron, pero Santi, la gente viene de Airbnb a un departamentito chiquito a ver el paredón. Ya lo sé, capo. Lo que yo estoy preguntando, que nadie, lo planteo acá para ver si a alguien se le ocurre, cómo pensar esto, pero es como, si el uno por ciento de la oferta son departamentos de cinco ambientes o más, ¿no habrá un tres por ciento de la demanda que quiera un departamento grande? Porque si llega a haber un tres por ciento de la demanda que quiera un departamento grande y solo el uno por ciento de la oferta que le ofrece va a tener pricing power en el departamento grande y va a perder pricing power en el monoambiente y cada vez va a ser inundado más por más monoambientes. Además, de que la competencia en monoambientes es mucho más grande porque para comprar un monoambiente en recoleta para adquirarlo por Airbnb con tan solo 50 mil dólares lo podés comprar y ya tenés un nuevo competidor ahí rompiendo los huevos y en vez de 3.325 son 3.326 porque uno compró 50 lucas. En cambio, para hacer un digno Airbnb de cinco ambientes en recoleta, necesitas mínimo 250 lucas. Ya no lo puede hacer tanta gente, la misma cantidad de gente. Sacaste a gran parte de la clase media que te compite. Entonces, ¿no hay un negocio ahí de tener mucho Airbnb de cinco ambientes? Es una pregunta que me intriga y que estoy tratando de lucubrar en mi propio cerebro pero que no encuentro respuesta. Pero lo que quería compartirles es este gráfico que en todos los barrios se ve muy parecido. Que es la evolución de cuántos listings hay en los distintos barrios de capital. En recoleta, vos en, por ejemplo, abril del 2022 había 1.500 Airbnbs en recoleta. Si vamos atrás, por ejemplo, a diciembre del 2020 había 2.400. Lástima que esto no lo capturé antes para ver antes de la pandemia cómo estaba. Pero supongamos 2.000, 2.000 y algo. La joda es que después de la pandemia ven este aumento fulminante. 1.500 en abril, 1.600 en mayo, 1.700 en junio, 1.800 en julio, 1.900 en agosto, 2.000 en septiembre, 2.000, 2.100, 2.200, 2.400 ya en enero del 2023. Y acá se empieza a picar la cosa. 2.500 en abril, 2.600 en mayo, 2.800 en junio, 2.900 en julio, después en agosto, 3.000, 3.100 en septiembre, 3.200 en octubre, 3.325 tenemos ahora. Probablemente cerremos diciembre con 3.400, 3.500 servían visa en recoleta. Y lo mismo pasa en todos los barrios. O sea, si yo acá aprieto Retiro en vez de Recoleta y llevo al grafiquito de Retiro, veo que en Retiro es un ejemplo. Pasamos de, por ejemplo, 456 en abril, ahora 1.055 en el día de hoy que es el 13 de diciembre del 2023. Y si voy al centro, al glorioso barrio de San Nicolás, que es otro ejemplo, donde las propiedades son muy baratas, acá también vemos el mismo gráfico con otra tendencia, pero veíamos que en marzo del 2022 653 y ahora hay 1.487 Airbnbs en el barrio de San Nicolás en el centro porteño. ¿A qué voy con esto? Hoy, o sea, voy a dos, tres temas, pero no sé cómo organizarlo para que no se hunde control. Los buenos negocios en general se hacen cuando la demanda crece más rápido que la oferta, en consecuencia el oferente puede ganar más guita y tiene pricing power con el correr del tiempo. Cuando uno ve un mercado tipo Airbnb que crece la demanda aún mucho puede engañarse de che, cada vez más gente viene a Airbnb, obvio, porque si mantuvimos el occupancy rate en más o menos 60, 70%, 50 y pico, depende del barrio, y el occupancy rate se mantuvo cuando la oferta se triplicó en casi todos los barrios, quiere decir que se triplicó la demanda de Airbnbs. Si alguien solo ve la demanda puede pensar che, esto es un negoción, Santi es un boludo, esto va a dar para siempre plata y mi intriga es che, va a seguir creciendo la demanda de Airbnbs en Buenos Aires porque la oferta va a seguir creciendo porque cada vez más gente está poniendo departamentos en Airbnb porque no quiere meterse de vuelta en esa inseguridad jurídica de los adquileres tradicionales, que igual son la abrumadora mayoría, ya lo dijimos, no me acuerdo cuántas matrículas hay en Buenos Aires, pero más de un millón hay seguro y estamos hablando de números 1487 Airbnbs en San Nicolás, pero de vuelta, si un porcentaje chiquitísimo del mercado en general vuelve a meterse o se mete en Airbnb se te duplica en un segundo otra vez la oferta de propiedades en Airbnb y si no se te duplica otra vez la demanda va a bajar el Occupancy Rate zarpado, se te va a mantener esa carga tributaria delirantemente alta, se te va a mantener ese cargo por gestión delirantemente alto y tu ingreso va a bajar zarpado, en consecuencia ahí va a ser aún peor un Airbnb que un alquiler tradicional hoy para mí y lo mismo pensaba el año pasado y lo mismo pensaba el año anterior es en algunos casos conviene muchísimo hacer Airbnb de vuelta al caso del jubilado 115 mil pesos tiene dos propiedades y le conviene con la segunda hacer Airbnb si encima le divierte cruzarse con el francés con el neozelandés con el inglés que viene a Buenos Aires más divertido aún pero inclusive aunque no le divierta recibir a esos cinco grupos de turistas mantener el departamento limpio, ordenado, hacer un canastito para recibirlo con alegría y el laburo que hay que hacer que es muy esclavizante porque se hay que dedicar muchas horas no es soplar y hacer botellas cuando vos sacás la carga tributaria y ese gestión y lo comparás con el otro te dan los dos iguales y eso pasó el año pasado y el anterior y ahí la intriga general es che Santi pero si el año pasado o sea si el año pasado este se triplicó la demanda de Airbnb o se duplicó o lo que mierda sea cómo puede ser que no haya sido mejor negocio porque la oferta crece al mismo ritmo que la demanda esa es la joda entonces hay que ver qué pasa a partir de ahora que no lo sé por eso tengo la bola de quitar atrás no sé qué va a pasar pero si la demanda deja de crecer como viene creciendo a lo loco y la oferta sigue esa tendencia de crecimiento va a empeorar el negocio Airbnb si por otro lado que también podría pasar la oferta de Airbnb se achata y deja de tener ese gráfico que va para arriba sin parar se achata la oferta y la demanda sigue creciendo bueno ahí va a ser un mejor negocio de lo que es y se va a separar claramente de un alquiler tradicional inclusive con la carga tributaria y la carga de la gestión ¿está bien? así que eso es todo si quieren repasamos muy brevemente los números que estaban en el tweet en Palermo anualmente el Airbnb promedio son 16.200 dólares 75% están compuestos por monoambientes y dos ambientes 19% por tres ambientes 4% por cuatro ambientes y 2% por cinco ambientes o más en Belgrano dato de color interesante ¿por qué tengo esta intriga del cinco ambientes? así que yo la 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 porque en AirDNA también se puede ver cuáles son las propiedades más rentables de un mercado y por ejemplo en el centro las propiedades más rentables son las casas zarpadas con jardín con un delirio total que voy a decir que en Montserrat hay casas con jardín y piletas sí en pleno centro hay casas con jardín y piletas y esas tienen una renta zarpada por Airbnb y renta verdadera o sea renta comparada con el precio del bien es decir con cuánto valdría esa casa en el mercado hoy ponele que la casa valdría 500.000 dólares y la renta es X por año es muy alta inclusive sin considerar nada la revalorización del bien solamente por el alquiler inclusive después de impuestos y todo lo que dijimos recién así que bueno vamos a cerrar esto me olvidé algo interesante que es lo siguiente como esto está yendo en un solo video vamos a mechar tema como hacíamos antes y sobre el primer tema de esto de ser buen vendedor mal vendedor qué sé yo nosotros sacamos una conclusión muy interesante y es que cuando hicimos el promedio de captación a venta de todo inmobiliario llegamos a un número de 52% y cuando hicimos el promedio de captación a venta de los mejores llegamos a un 56% entonces llegamos a la conclusión nosotros en inmobiliario pero en otra red inmobiliaria podría pasar otra cosa que lo que hace más exitoso a los exitosos en inmobiliarios es que captan más propiedades básicamente que son mejores en la parte de arriba del embudo pero es casi intrascendente la diferencia entre los mejores y los promedios en cómo convierten el embudo adentro del embudo ¿está bien? este era un datito que me quedaba de la parte esta de de ventas y marketing y todo eso que me parece interesante ¿te podés fijar dice Diego cuánto piden por ese 1% versus monoambientes? sí en AirDNA no nos podemos fijar estas estimaciones de cuánto le sacan por año lo ocupan si rate y todas esas cosas pero sí nos podemos fijar en Airbnb directamente esos departamentos grandes cuánto piden pero en Airbnb no podés saber cuánta guita ganan a la larga o sea no terminás de entender si eso que están pidiendo se los están pagando y cuál es el occupancy rate porque eso es clave porque no es lo mismo si tienen 70% de occupancy rate ese 5 ambientes o si tiene 32% de occupancy rate ves el precio y no entendés nada con el precio solo necesitas saber sí o sí cuál es el occupancy rate por eso ese RDNA tiene un negocio porque van scrapeando supongo información de Airbnb la van guardando en algún lugarcito y después la procesan y la venden y la verdad es que agrega un montón de valores así que bueno creo que con eso respondimos si Airbnb rinde mucho más que otro tipo de alquiler para el ojo inexperto podría parecer que sí porque comparás 1.100 dólares que es un palo 100 al menos hasta que empezó este Twitch un palo 100 contra las 400 500 lucas que rinde en el que tradicional en un departamento más o menos promedio entre los dos y decís es más el doble o es el doble el Airbnb pero en realidad no es el doble cuando le sacás todo lo que está en el medio te da el mismo número pero para algunos casos sí es el doble y sí vale la pena para algunos casos en particular ¿podrías repetir los 4 o 5 ETFs? había preguntado Franco KP Franco KP1 en el principio del Twitch y para responder esto quiero mostrar alguna cosita a pesar de que no me pagan este chivo creo que es un bien a la humanidad compartirlo así que vamos a compartirlo acá perdón vamos a ver esto de los ETFs tiki tiki lo vamos a ver juntos y después vuelvo a abrir el Twitch lo tengo ahí en tras bambalinas voy a cerrar todo lo que tengo acá y movemos esto para hablar de los 4 ETFs que ya los mencioné muy brevemente al principio pero los muestro en pantalla para que quede bien claro de que estamos hablando lo que hemos hablado más de una vez acá es que comprando distintos ETFs que estos son los de Vanguard pero pueden buscar el equivalente en otro lado y elegí esto porque el expense ratio es ridículamente bajo por ejemplo este BTI tiene 0,03 anual de expense ratio es lo que te cobra Vanguard por gestionar esto es el 0,03% anual muy muy bajo impresionante y este BTI por ejemplo cuando voy abajo puedo ver que tiene adentro y lo vamos a ver juntos te lo meto un montecito y tiene 3,793 acciones 3,793 acciones o sea que estás comprando pedacitos mínimos de 3,793 empresas estadounidenses con BTI cuando vas a BXUS que tiene 0,07 expense ratio un poquito más porque es internacional y voy abajo 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 veo que son 8,556 empresas que estoy comprando en BXUS entonces posta en BXUS 8,556 más todas las que tiene BTI que son 3,793 si compras esos dos ETF ya tenés acciones de 12,349 empresas básicamente eso es el capitalismo está bien lo cual es impresionante ahora vamos a ver los de B&D me tomo un poquito el té tremendo cómo funciona este vasito térmico está hirviendo todavía no he perdido un centígrado B&D que es este que estoy mostrando en pantalla es un ETF que tiene también 0,03 de expense ratio y tiene una cartera diversificada de bonos estadounidenses y cuando voy a la parte de abajo de vuelta puedo ver acá que este ETF tiene 10,707 bonos y en algún lado te muestra qué tipo de bonos tiene 67% en bonos del gobierno 3,8% en bonos en deuda triple A 3,2% en deuda doble A 12% en deuda A y 13,5% en deuda triple B después podés poner el issuer type después podés poner la distribución por cuando vences esas distintas deudas que componen este ETF y ves que en menos de 5 años vence el 41% de las deudas que tiene los bonos que tiene entre 5 y 10 años 27% entre 10 y 15 años y 14% y podés seguir investigando acá pero llévate el dato de que son 10.707 bonos y por otro lado BNDX que de vuelta como es internacional porque es la parte no estadounidense los bonos es 0,07 en vez de 0,03 pero que también es súper bajo en términos históricos vas abajo 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 y ves que esto tiene 7.142 bonos entonces 7.142 bonos en BNDX y por el otro lado 10.707 bonos en BND comprando estos dos ETF tenés 17.849 bonos y lo podés comprar por cualquier chiroleada de plata entonces obviamente es una representación pero básicamente yo siempre digo esto lo de ser el capitalismo esto no es un consejo de inversión fíjense lo que mierda hacen pero lo que sí siempre digo es lo de Warren Buffett que es como el mejor inversor de la historia de la humanidad que supo sacar de su plata 20% no ha compuesto desde que tiene Berkshire Hathaway y 28% no ha compuesto desde que empezó hasta ahora lo cual es un delirio total porque fueron décadas, décadas y décadas lo cual es una locura y lo vimos en el video que quedó ayer colgado en YouTube que fueron dos horas supremas, espectaculares pueden ir a verlo acá básicamente tenés el capitalismo y lo que dice el amigo Warren es si tenés 90% en acciones podés tener 45% en este BTI 45% en este BXUS 5% en este BND 5% en este BNDX y sos el capitalismo después si querés le podés agregar una propiedad si querés pero por ejemplo en BTI y en BXUS tenés adentro RITS Real Estate Investment Trust que son empresas que gestionan propiedades entonces más o menos el 5% de BTI son RITS ¿está bien? entonces a la larga también tenés propiedades con esto con esta diversificación y este es un ejemplo ustedes fíjense lo que quieren hacer con su dinero pero como esto hay mil posibilidades de diversificar casi instantáneamente con cosas fáciles que cualquiera de nosotros puede hacer sin volverse loco y sin querer ganarle a todos que es lo que todos en general queremos hacer Santi hace poco vi un video tuyo en YouTube que dice el amigo Milanga me gusta el nickname que mencionabas si analizabas estos ETF mi duda es si conoces dónde puedo adquirirlos acá no doy consejo de inversión pero hemos dado una webinar de completa que la podés ir a ver que son también dos horas de cómo se hace esto pero el resumen muy breve es si vos querés tener un poco de todo debieras tener una cuenta en un banco argentino si sos argentino pues si sos yankee estos son dos clics y no requiere ninguna complejidad una cuenta en un banco argentino una cuenta en un banco en un broker argentino puede ser no sé Cocos Capital invertir online lo que sea Balance con estas dos vos vas a poder comprar los activos que cotizan en Argentina también que puede ser que cómo podés comprar las acciones de las 500 empresas más grandes de Argentina sin mandar tu vista a Estados Unidos en absoluto comprando por ejemplo el CDR que se llama SPY que tiene adentro un IT que básicamente CDR es certificado de depósito argentino es un papelucho que dice que representa otra cosa que cotiza en otro país ¿qué representa esto? representa un pedazo del ETF que se llama SPY el ETF que se llama SPY sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ¿está bien? entonces podrías comprarlo solamente con un banco argentino broker argentino ya está sin embargo para comprar esto que acabo de decir además necesitarías un banco yankee y un broker yankee que es la misma boludez y también lo dijimos en esa webinar pues iré a verla y mencioné todos los brokers que hay en Estados Unidos más o menos serios y también me resulta sorprendente que un montón de gente abra una cuenta en un broker de un país centroamericano con baja seguridad jurídica y pone toda su plata hay un delirio cuando ya vive en Argentina que es un país con baja seguridad jurídica entonces si vos ya vivís en un país con baja seguridad jurídica mandá tu guita en parte por si esto colapsa a algún país con seguridad jurídica ¿no? que puede ser algún país europeo serio o Estados Unidos Canadá no sé Australia y después es una boludez porque si vos depositás dólares en tu caja de borrón en dólares en Argentina podés mandar dólares al banco yankee y del banco mandarlo al broker yankee y después cuando quieras sacar la guita podés del broker mandarlo al banco yankee y del banco yankee mandarlo al banco argentino y son dólares y eso no estuvo prohibido nunca antes era más fácil y en algún momento yo comentaba lo ridícula de la situación que era más barato mandar dólares del banco argentino al banco yankee que con la plata en un banco argentino pagarle a un proveedor mío porque cuando depositaba y pagaba me cobraban el impuesto H completo que era 1,2% de la guita un choreo total y cuando mandaba la guita afuera esa transacción era menos que el 0,6 que es la mitad de ese impuesto H que acabo de decir a los débitos y créditos bancarios por lo tanto el delirio en Argentina es total siempre en los dos sentidos es como es un delirio absoluto espero Milanga haber respondido Elsa dice el amigo Sherman está el aspecto impositivo en UK se puede invertir anualmente hasta 20 lucas pounds tax free yo me metí en BUSA y en otro que sale como US Equity Index Fund Accumulation los dos son de Vanguard dice el amigo Sherman vamos a olear este US Equity Index Fund Accumulation que me gusta por el título no tengo ni la más paridad de lo que es pero por el título seguramente es algo que no distribuye dividendos reinvierte de alguna forma a la tarasca podrá hacer eso la magia esta ongoing charge 0,10% bastante más que el 0,03 que vimos recién 3636 empresas impresionante fiesta loca bueno está bueno buen comentario genial me lo pongo a mirar yo de momento tengo cuenta en USA con Sarasa voy a ver el tema del broker hay algunos tips para abrir cuenta en USA o en España dice el amigo Sherman no hay ningún tip cuenta en un broker la puedes abrir online y cuenta en banco también podrías abrirla online pero es más difícil algunos bancos yanquis antes abrían alegremente cuentas a cualquier argentino casi sin pedir ninguna documentación ahora yo le di una guía a una amiga que fue a Estados Unidos este año en 2023 y con la guía no pudo abrir la cuenta porque ya los argentinos estamos se ve que en una categoría de seres indeseables entonces ese banco en particular ya no nos abría cuenta a los argentinos sin una dirección estadounidense pero sin embargo si probas en varios bancos te van a abrir la cuenta y es un trámite que una vez en tu vida haces y después te va a servir un montón a mi me preocupa poco comprar cosas desde un broker de USA siento como que no estoy protegido vos que opinas dice el amigo Sawo o Aguo no tengo ni una más pálida idea de lo que va a pasar en el futuro lo que si sé lo que dijimos ayer en el video este de dos horas de que los imperios caen y una de las cosas que vimos ayer era como la composición de las bolsas del mundo en el 1900 era tipo no sé 20% de Estados Unidos 30% UK y como ahora es tipo 60 y pico por ciento de Estados Unidos todo el resto de los países se ha chico zarpado y como en el 1900 quizás no la veías con total claridad de que era razonable que Estados Unidos iba a ser una mega potencia y que el Reino Unido iba a dejar de ser una potencia si eso pasase cambiaría todas las lógicas de todo lo que venimos hablando acá pero es algo bastante de largo plazo creería yo así que no te estoy respondiendo porque no te quiero responder ¿qué opinás de las criptos Santi? te pregunto para que para que escuche un amigo que es nuevo seguidor dice el amigo Blason TV que siempre está presente un capo total me parece muy bien que la gente timbee que haga lo que quiera pero tienen que saber que no se puede comparar un activo que no genera renta como una divisa como un franco suizo como una libra esterlina como un peso argentino como una criptomoneda no se puede comparar eso tampoco el oro que si mantiene el valor a diferencia de las divisas que con el tiempo pierden el valor inclusive el franco suizo no se puede comparar eso que no genera renta activos que son intasables ¿qué significa que un activo sea intasable? que si no tiene un flujo de fondos en el futuro por ejemplo las propiedades tienen alquileres los bonos tienen intereses las acciones son pedazos de empresas las empresas ganan plata estas tres cosas esos tres flujos de fondos se pueden descontar al presente y hacer un ejercicio de tasación no nos vamos a poner de acuerdo en cuánto vale una empresa viendo su flujo de ganancias porque el futuro es impredecible lo único que se puede ver es el pasado entonces por eso hay transacciones todos los días en todas las bolsas de comercio porque alguien piensa que un papel hay que venderlo y en el mismo momento alguien piensa que hay que comprarlo ¿está bien? entonces todo tiene cierta parte de especulación que es ese comprar y vender pero algunos activos son 100% especulativos como las cripto donde la totalidad del valor depende de esa evaluación falopa que hacen dos personas porque no hay ninguna parte que dependa de ese flujo de fondos descontado al presente en acciones por ejemplo vos tenés una parte que vas a ganar guita por la guita que ganen las por la guita que ganen las empresas en las cuales invertiste y otra parte que vas a ganar o perder guita en base al múltiplo que le ponga el mercado es decir como evalúa el mercado esa ganancia también por eso por ejemplo las acciones en Estados Unidos a veces están priceadas las empresas con un price over earning es decir con un precio sobre ganancias de 10 y hay veces que están priceadas con un price over earning de 20 cuando están priceadas con un price over earning de 20 quiere decir que se paga mucho por las empresas que ganan menos guita cuando hay un price over earning de 10 quiere decir que el pesimismo es total y se paga poco por la ganancia de las empresas ¿está bien? esto lo simplifique bastante porque también depende de la tasa otra cosa con la chamuyo que las criptos generan plata de la nada es espectacular no me voy a meter demasiado más en cripto porque después me putean en 14 idiomas hagan lo que quieran mucha gente hace mucha guita con cripto también mucha gente hace guita con tradeando monedas que es una actividad con esperanza matemática negativa donde la abrumadora mayoría de la gente pierde la totalidad de su dinero pero al igual que en los burros que en el casino que en el bingo que en el loto la abrumadora mayoría de la gente pierde la totalidad de su dinero es un juego de esperanza matemática negativa pero sin embargo alguien gana imagínense un juego de total azar suponiendo que no hay mérito pero hay mérito en el que va los burros y gana porque está ganando en un juego donde lo más probable es perder hay doble mérito es menos meritorio ganar en un juego donde lo más probable es que ganes como en acciones propiedades o bonos ¿está bien? y después el tiempo después dirá el tiempo dirá y el tiempo es muchos años muchos muchos años burbujas especulativas hubo siempre y las burbujas especulativas siempre se dan sobre activos que son muy útiles para la sociedad porque ahí también me vienen con las cripto y el zaraza no, pero mirá la descentralización obvio que es útil nunca en la historia de la humanidad hubo una burbuja especulativa o casi nunca sobre algo totalmente inútil ¿está bien? el 90 y pico por ciento de las burbujas especulativas se dan sobre cosas sumamente útiles para la sociedad y eso es el germen que después genera el delirio de precios y que la gente pague cualquier precio por algo sin ningún sentido hubo burbujas sobre los ferrocarriles imagínense cuando empezaron los primeros ferrocarriles como empresas privadas a construirse por todos lados por ejemplo de Estados Unidos imagínense lo que era el pensamiento de la gente esto cambia para siempre la historia de la humanidad y tenían razón pero sin embargo la mayor parte de los que invirtieron en esos ferrocarriles perdieron plata ¿está bien? lo mismo pasó con internet en los 90 lo mismo con las telecomunicaciones antes o sea como que sistemáticamente pasa lo mismo pero pasan muchos años en el medio para que haya una nueva generación de boludos que no leyó ningún libro de historia y que todos se entren como unos caballos y esto es triste porque si vos venís laburando 10, 20 años ahorrando como un papanata para progresar en la vida qué sé yo y en vez de comprar acciones propias de esos bonos compras criptos te las timbías en criptos te las timbías en arte no sé qué y esto también lo digo como está bien si gente de cripto pero no tiene que ser esto no es un consejo de inversión pero me parece ridículo que una persona tenga el 100% de su plata en un asset class que es una asset class especulativa y no tiene por qué ser cripto podría ser obras de arte o figuritas de los mundiales que son las que tengo acá que no sé SPL que está ahí está ahí vale una moneda y la que está arriba es la única figurita hay solamente dos figuritas PSAT 10 del mundial de México 70 y una es esa que está ahí así que vale una moneda también eso es como si fuese arte son activos especulativos está bien y acá hay dos o tres temas súper interesantes esa figurita de Pelé que está ahí que se imprimió en 1970 si vos comparas lo que vale hoy con lo que valía si la comprabas en 1970 el retorno anual ese número se llama compound annual growth rate el compound annual growth rate de esa figurita de Pelé de esta figurita de Pelé es más alto más alto que el SP500 es decir si alguien hubiera comprado en 1970 100 mil dólares de figurita de Pelé que no había por eso ahora vale fortuna pero si hubiera comprado mil dólares de figurita de Pelé en 1970 y hubiera dejado correr el tiempo hasta el 2023 que pasaron muchos años son 53 años hubiera ganado más guita con los mil dólares en figurita de Pelé que con los mil dólares en el SP500 ¿por qué esto es así? porque tenemos el diario del lunes genios del gol en las obras de arte pasa lo mismo hay power law es decir vos tenés la figurita de Pelé la figurita esta que está en estado 10 do tre ma y después todo una garcha que no vale nada está bien y esto pasa en el arte lo mismo tenés algunas obras que valen fortuna la abrumadora de las obras no vale un choto directores de cine en Hollywood algunos ganan fortuna la abrumadora mayoría no gana un choto de los directores de cine están hippiándola sin ganar un mango futbolistas profesionales una pequeña por pequeña quinsima cantidad gana fortuna descontrolada la abrumadora mayoría no gana ni siquiera un sueldo de 300 mil pesos a valor de hoy en Argentina y son profesionales se juegan en no sé no quiero decir barra cara había clubes yo cuando veía fútbol hace muchos años hay clubes que estaban en la D en la C y ahora están en primera es una cosa de loca se entiende esto porque el concepto es medio engañoso para el que no comprende y es como ¿qué carajo tiene que ver que con la figurita de Pelé ganaba más plata que en el S&P Five Hand eso no quita que comprar invertir en figuritas es un juego de esperanza matemática negativa es una timba que es divertido y está todo bien y no lo podés comparar con un juego de esperanza matemática positiva como es comprar acciones de forma sistemática y lo más loco de estos dos mundos que es lo que acá decimos siempre es que vos en el mundo de la esperanza matemática negativa donde jugando muchas veces el juego vas a perder donde el número de esta inversión tiende a cero versus este número que tiende a infinito porque cada vez se va multiplicando más y esto es el efecto bola de nieve hay una biografía de Buffett que se llama The Snowball que es básicamente eso de vuelta a otra cosa muy interesante es muy difícil cruzarse con una persona que por ejemplo hereda un departamento porque se rasca el culo y hereda un departamento y ese departamento que hereda ponele que lo alquila no se lo fuma en un churro en gastos que ya la mayoría hace eso la minoría lo alquila y lo valora es decir no quiere que ese departamento no exista más porque es el esfuerzo de sus padres y lo valora pero sin embargo el alquiler que cobra de ese departamento se lo gasta en consumo entonces ¿qué pasa ahí? nunca hay bola de nieve el activo siempre tiende a uno ¿por qué? porque las propiedades en el largo plazo tienden a uno en Argentina y en Estados Unidos guarda y cuando uno ve un gráfico así que las propiedades van para arriba y después van para abajo y tenés la mediana acá y tenés el precio de las propiedades acá abajo haciendo así guarda porque el precio tiende a uno y en el otro lado tenés en Estados Unidos el precio tendiendo acá arriba que ya se me va de la pantalla guarda porque tiende a uno el precio capo atención la magia está en el que debe ser uno en mil con suerte en el que cobra ese alquiler de la propiedad que heredó y ese alquiler va y lo pone en acciones y cuando esas acciones ganan guita esas empresas ganan guita y le distribuyen dividendos a él que es propietario en una pequeñísima proporción porque tiene una chiroleada ahí de participación ese dividendo que cobra vuelve a comprar más acciones y por otro lado tiene un treasury de Estados Unidos que le paga 5% anual puso 100 mil dólares le va a cobrar 5 mil dólares de interés los 5 mil dólares que cobra los pone en acciones los pone en bonos o agarra los 5 lucas de las treasury las 10 lucas que ganó de los dividendos las 20 lucas que ganó el departamento y con esas 35 no sé cuáles fueron los números que dije recién pero con esas 35 va y compra un bonoambiente nuevo en Almagro eso es bola de nieve interés compuesto y bla y si un activo no genera renta no debiera hacerse el interés compuesto pero guarda porque está la figurita de Pelé y la figurita de Pelé es un ejemplo mucho más poderoso que el Bitcoin o que Ethereum o que Do3 criptos falopa más mucho más porque son 53 años no 15 años o lo que sea vení a hablar algunas criptos tienen 5 años y ya están diciendo que son la revolución pero me está cargando la cantidad de criptos que desaparecieron no quedó nada todo vendiendo humo y después siguen vendiendo humo como si no hubiera pasado nada es espectacular o sea una persona lanza una cripto la cripto vale fortuna después no vale nada y la persona está todo o sea en el medio no generó nada porque hay mucho mérito y acá otra cosa recontra loca mucha gente juzga con la misma vara a un empresario que se funde que a un timbero que inventa una cripto y después la cripto no existe más es como raro el empresario asumió riesgo contrató gente y produjo algo hizo unos vasitos térmicos y cuando la empresa quebró el mundo tiene 100.000 vasitos térmicos que antes no existían hubo valor para la sociedad y no solo valor en lo producido mientras duró porque esa producción es la que después genera ganancias potencialmente y esa ganancia después la que puede hacer un dividendo o una reinversión o comprar otra empresa lo que mierda sea pero no solo está esa producción sino que si la empresa quiebra le está enseñando a la sociedad capitalista cómo no hacer una empresa de fabricación de vasitos térmicos ¿se entiende esto? o sea está generando conocimiento de cómo hacer una buena empresa en cambio el que hace una timba por ejemplo yo compro esa figurita de peli que tengo ahí y después vale mucho menos y se terminan los 53 años de revalorización de la figurita listo fue cero útil para la sociedad solamente fue uno emperotudo como yo que fue me divertí un rato después me divirtió tenerlo colgado ahí como si fuese una obra de arte listo tienen un cosito que da vuelta es aún más bizarro pero no lo puedo conectar porque la pila da vuelta muy poco tiempo y si le pongo el cable me quedaría el cable tipo acá colgando lo tengo que arreglar porque estaría bueno que giren y sería como una gran ironía tener la bola de cristal ahí atrás las figuritas con valor intrínseco cero girando atrás en el fondo pero bueno le dimos un poco a la clásica de valor intrínseco cero activos que generan renta y activos que no generan renta y guarda dentro de esos activos que no generan renta algunos mantienen mantienen el valor como el oro y potencialmente algunas cripto que sean el nuevo oro ojalá que pase y como pasaba por ejemplo con el franco suizo cuando estaba respaldado por oro y otros que no como por ejemplo el dólar el dólar no mantiene el valor a lo largo del tiempo a nosotros nos parece que mantiene porque el peso lo mantiene tan poco o sea si pierde valor tan pero tan rápido que nos parece que el dólar mantiene valor pero el dólar no mantiene valor el dólar también se va depreciando con el correr del tiempo entonces tenés activos que se deprecian y que ya es obvio que se van a depreciar activos que mantienen el valor pero tienen valor intrínseco cero porque no generan renta pero en el largo plazo se ha visto que mantienen el valor como el oro porque a pesar de ser activos especulativos como la oferta está limitada y ya la demanda porque culturalmente demanda oro la sociedad demanda oro listo mantiene el valor y después tenés activos que tienden al infinito que son acciones propias y bueno ¿por qué tienden al infinito? porque generan renta y esa renta si se reinvierte bola de nieve tiende al infinito como nuestra vida es finita no vas a llegar al infinito en la capitalización de tu dinero pero tiende al infinito lo cual es una cosa súper loca del capitalismo saludos desde Rosario dice la mía Cris ¿alguna vez te copás para hacer un ejemplo de tasación en vivo o es muy loca la idea? gracias totales por todo lo que nos aportás lo podemos hacer pero si quieren podemos hacer como un video porque ah sí que lo hacemos en vivo pero tendría que anunciarlo separado de esto para que sean exclusivamente inmobiliarios y inmobiliarios los que participen de ese vivo y eso sí se podría hacer tipo agarramos ese buen ambiente 25 metros y lo tasamos entre todos para ver que sale ahora voy a denme un segundo voy a poner un toquecito el video de ayer para poder tomar un poquito de té y mostrarles de que estábamos hablando ayer compound interest calculator y lo podemos hacer juntos porque es interesante vamos a googlearlo juntos compound interest calculator es como lo pongo en pantalla si lo vemos me duplique lo hacemos juntitos y entro al primero investor.go y ponemos acá initial investment pongámosle que ustedes empiezan con 100 lucardas y no ahorran nada nunca o al contrario empiezan con cero porque empiezan con cero porque son de clase media no tienen un mango pero empiezan a laburar muy bien a ganar guite que yo y ahorran todos los meses no sé pongámosle 500 dólares por mes cuántos años 40 años de una carrera laboral desde los 18 hasta los 68 y acá viene la joda máxima a qué tasa supongamos a la tasa del mercado en general 10% sin variaciones bla 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 terminás el periodo este con 2.600.000 dólares pero guarda el 10% es bruto ante impuestos de inflación la real es 6,6 entonces al 6,6 esos 500 dólares por mes en su carrera laboral es un palo verde está bien esto mucha gente lo alcanza pero sin embargo si vos sos Templeton y en vez de sacarle 6,6 estás 5 arriba del índice entonces estás en 6,6 más 5 11,6 entonces acá pones 11.6 y vas a calcular en vez de un palo terminás con 4 palos 200 o 4 palos 119.000 esta es la diferencia y esto es lo que no nos da el cerebro porque se nos complica mucho interpretar el interés compuesto pero Templeton acá con 5% más por 40 años hizo eso en vez de un palo 4 palos y medio y si hubiera tenido capacidad de ahorro de 5 lucas por ejemplo en vez de 10 palos 45 palos y así ¿está bien? y estos son montos muy alcanzables no son tipo ahorrar 100.000 dólares por mes ¿está bien? bueno vamos a darle vamos a cerrar esto y vamos a darle recién me fijé para cómo está este país descontrolado el dólar ahora en este mismo instante está 1070 1050 1070 y estamos ya mejorando a pasos agiantados porque el dólar oficial está 820 cosa que no me beneficia en absoluto porque tengo algunos contratos ajustados en dólar oficial por lo tanto me van a subir 100% en un minuto pero está todo bien porque el país era insostenible si no me parece a mí y ahora entonces 1070 dividido 820 tenés 30% arriba del blue del oficial ya estamos cada vez en niveles más razonables y si quieren hablamos de esto que nos quedaban las otras preguntas que me preguntaba el amigo Tomache ¿cómo afecta al mercado las medidas? recuerdo 2006 a 2010 los exportadores de agro compraban de varios deptos y el amigo Irland decía estaría bueno conversar sobre las medidas aporta mucho valor podemos verlo muy brevemente ya estamos medio sobre la hora de lo que hacemos todos los miércoles pero les comparto en pantalla entré acá en ámbito tiki tiki vamos a volver a poner la cara acá abajo y lo que dice ámbito como resumen de las medidas es lo siguiente lo vamos a ver juntos uno precio del dólar oficial aumento del impuesto país y a las retenciones lo que dice vamos a sincerar el tipo de cambio oficial bueno llevan el tipo de cambio oficial de 800 pesos medida número uno me sorprende que un gobierno elegido como liberal aumente impuestos y retenciones es medio sorprendente hubiera preferido que lleven el oficial me pasa que entiendo que dado el contexto totalmente ingestionable que les están dejando supongo que estarán haciendo lo que piensan que es mejor me hubiera gustado más que liberen el tipo de cambio o que empiecen que quizás es lo que se viene en breve o sea quizás en esto muy poco tiempo y ahora si logran que el blue se mantenga porque es lo que están logrando que se mantiene en mil recién entré en dólar hoy está en mil cincuenta mil setenta el dólar bolsa mil veintiséis y el contado con el líquido mil cuarenta y cinco o sea no hay ninguno desfachatado entonces dado esto quizás en breve se termina el cepo que es un daño terrible especialmente a la clase media porque no deja que la clase media ahorre que es lo que decimos en este canal todo el tiempo dos contratos laborales del estado no se robarán los contratos laborales del estado que tengan menos de un año tres suspensión de la pauta esto el que esté en contra de esto es realmente insólito o sea es inverosímil que un país pobre con la mitad de la población de la pobreza haya girado treinta y cuatro mil millones de pesos en pauta en un año un delirio o el que se yo se reforman los ministerios y secretarías transferencias a las provincias se reducirá al mínimo las transferencias discrecionales del estado nacional a las provincias obra pública el estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado polémiquísima esta medida siete subsidios en energía y transporte se reducirán los subsidios a la energía y al transporte esto después salieron a decir que a partir de enero del 2024 ya iba a empezar la reducción y que en teoría va a ser rápida pero no en una sola vuelta hay servicios energéticos que están subsidiados 80% lo cual es una cosa impresionante 80% quiere decir que quizás alguien está pagando no sé 10 mil pesos de luz y como tiene 80% de subsidio va a pasar a pagar 50 mil pesos de luz la jubilación mínima hoy en Argentina está en 115 mil pesos esto complication 8 planes potenciar trabajo a designación universal por hijo y tarjeta alimentar Caputo reveló que se mantendrán los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2023 básicamente los van a licuar con la inflación galopante que se viene y que reforzarán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan sin intermediarios como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar duplican la asignación universal por hijo y aumentan 50% la tarjeta alimentar la medida que me pareció más zarpada de todas es esta como empezar a dar la guita en subsidios para que no se caiga de hambre toda la sociedad en los que no tienen intermediarios y ya con la sociedad que tenemos hoy con el número de documento de cualquier persona podré transferirle sin que nadie esté esclavizando a la gente para hacer lo que se le canta a esa persona para darle la plata es un delirio que eso se permitiese como si fuese normal como lo del cepo no hay ningún país del mundo o sea hay muy pocos países del mundo que tienen cepo muy pocos países del mundo tienen el nivel de inflación que tiene Argentina es de locos es el Líbano Venezuela y hasta hace poco Zimbabue que en el debate presidencial algún infradotado lo decía eh nos está comparando con Zimbabue se dolarizó y están terminando con la inflación de la mayor inflación registrada en la humanidad a ir terminando con la inflación por dolarizar la economía y pareciera ser que no sé si nos conviene dolarizarlo que eso es otro debate pero a Zimbabue pareciera ser que sí le combino o sea es como la conversación lo que me gusta de la conversación es que está pasando a un plano de un poquitito más de racionalidad punto nueve derechos de exportación el ministro de economía adelantó que finalizada la emergencia avanzarán en la eliminación de todos los derechos de exportación esto es medio como un humo porque es como una medida que no es medida porque cuando va a terminar la emergencia si alguien no sabe el impuesto a las ganancias es un impuesto de emergencia que nació en la década del 30 vamos a ir 100 años de emergencia lo cual es verdad también son 100 años de emergencia pero es un delirio total y este es este curro impresionante reemplaza la CIRA finalmente se anunció que reemplazarán el sistema CIRA de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de aprobación de licencias también que se haya permitido esto es un delirio total pero bueno entonces dentro de todas estas medidas las que creo que van a generar más polémica en la sociedad son contratos laborales de Estado muchísima polémica para los que estén en este menos de un año obviamente en esta reformulación de ministerios y secretarías no termina de quedar claro cuál va a ser porque esto dice se va a recortar 34% de los cargos políticos y 50% de los cargos jerárquicos hay que ver qué se considera cargo jerárquico qué se considera cargo político y qué efecto tiene la sociedad en su conjunto porque esto genera desempleo entonces es como bueno va a mover situaciones desgraciadas obra pública también va a generar un nuevo reordenamiento de la economía que puede terminar muy mal y subsidios en energía de transporte también puede pasar que si un jubilado no tiene quien lo ayude está al horno con papas porque duplicaron la asignación universal por hijo 50% arriba de la tarjeta alimentaria y qué se yo por lo tanto una familia con 4 pibes quizá tiene un ingreso de subsistencia en límite con algún ingresito y 4 subsidios quizá subsiste al límite pero un jubilado con 115 lucas está complicado y yendo al rubro inmobiliario que lo que me preguntan acá en los comentarios no veo que nada haya cambiado de nuestro semáforo inmobiliario el cual siempre analizamos entonces no nos apresuremos con pensar que algo ha cambiado y que ahora todo es bueno o ahora todo es malo el dólar sigue estando en mil y moneditas lo que cambió es el oficial que va a generar también otras cosas macroeconómicas pero que en el mercado inmobiliario no la vemos demasiado obviamente si afecta que los gastos de escrituración hasta el día de ayer hasta el día de si hasta el día de ayer eran mucho más bajos que lo que van a hacer ahora porque estaba esta distorsión absoluta de la cual yo también me veía beneficiado en un sinsentido absoluto que era que por ejemplo yo facturo en dólares y los impuestos se pagaban al oficial sin que sea ilegal ni nada yo facturaba mil dólares vendía los mil dólares en el dólar bolsa y me hacía con un millón de pesos y en vez de pagar 21% de IVA de ese millón pagaba menos de la mitad porque se liquidaba al dólar oficial entonces estas cosas que me perjudican particularmente a mí porque ahora mi empresa mi inmobiliaria y todos los ingresos que yo tengo que estaban dolarizados y pagaba la mitad de impuestos voy a pagar el doble de impuestos porque el dólar está 8.20 en este mismo instante estoy viéndolo en pantalla por otro lado tengo algunos contratos que estaban a dólar oficial y hasta hace un mes y medio estaban 3.50 y ahora ponele mil dólares mil dólares eran por 3.50 350 mil pesos ahora son 820 mil pesos entonces me va a aumentar el costo de alguna cosa me van a aumentar los impuestos considerablemente básicamente mi negocio va a perder margen si todo sigue igual ¿por qué creo que parte de esto le va a ser bien al mercado inmobiliario? porque si vos no tenés más cepo que pareciera ser el camino de mediano plazo acá si vos no tenés más cepo históricamente cuando no hay cepo aumenta la cantidad transada de propiedades ese es un dato que sí se pueden llevar a su casa es un dato de la realidad cuando no hay cepa aumenta la cantidad transada independientemente de lo que pase con el precio que el precio está más influenciado por lo que gana la clase media a pesar de que la clase media no compre no importa si compra o no compra y si hay o no disponibilidad de crédito hipotecario si hay crédito hipotecario la clase media si compra y claramente el ingreso va a depender del precio del metro cuadrado va a depender del ingreso de la clase media pero inclusive cuando no hay crédito hipotecario si se recompone el salario en general el metro cuadrado sigue a ese salario que lo hablamos acá más de una vez pero cuando ves los dos gráficos de metro cuadrado y salario van los dos así obviamente uno tiene más volatilidad que el otro se mueve más pero los dos van más o menos juntitos baja el sueldo baja el metro cuadrado sube el sueldo sube el metro cuadrado entonces hay que ver qué pasa con todo este delirio místico si la inflación en los próximos tiempos le gana la devaluación del dólar libre de los dólares libres entendiéndose como los dólares libres legales como el contoco el liqui el dólar bolsa etcétera si la inflación le gana eso va a generar que haya un ajuste salarial que también le gane a la devaluación si eso se sucede que es un escenario muy optimista que dado el panorama no sé si va a pasar yo creo que el gobierno debiera no lo sé si son unos delincuentes o alguien que van a hacer la cosa bien pero si quieren hacer la cosa bien debiéramos ir a no tener más cepo si el dólar libre sin cepo termina estando en lo mismo mil que está ahora y se te unen todos los dólares en mil pero tenés un proceso inflacionario muy guaso y ese proceso inflacionario genera una recomposición salarial rapidísima como dijimos el último mes que hace poco lo dijimos y ya no tiene más validez porque hay que hacer video todos los días porque la cosa cambia todos los días pero habíamos analizado el ingreso de una persona en octubre del 2023 con el dólar volando y los sueldos pisados y se había hecho mierda y en noviembre del 2023 hace muy poco tiempo el dólar había bajado a 800 y pico los dólares libres y el salario se había recompuesto zarpado por la inflación muy guasa y porque hubo ajuste salarial entonces el ingreso por ejemplo de empleado de comercio como un ejemplo en el último mes se había recompuesto 55% en dólares esto ya se terminó porque ahora está en 1070 el dólar blue entonces ya otra vez se vuelve a licuar el salario pero como la inflación también va a cabalgar a un ritmo más descontrolado porque si quieren de alguna forma regularizar la situación por ejemplo de las LELICS sacar subsidios que ya lo anunciaron que si vos sacas subsidios a la energía y al transporte vas a generar inflación pero no podés seguir subsidiendo 80% de los servicios también es un delirio como haces el cambio no tengo ni la más palida idea es lo que he hablado hoy con el taxista cuando vine para acá la verdad que no tengo ni la más putida como se desactiva la bomba de la LELICS necesitarás 200 economistas super dotados para ver como mierda desactivar la bomba que tiene por todos lados porque encima si desactivas una bomba quizás una de las consecuencias de desactivar eso estalla por otro lado y posta con los jubilados ganando 115.000 pesos con un sueldo empleo de comercio siendo 320.000 pesos con el rip de promedio del país estando en 400 y pico de dólares tenés una situación muy límite también porque si vos querés subsidiar a alguien que no está aportándole valor a la sociedad porque entendiblemente no querés que muera de hambre pero para poder subsidiar a ese le tenés que cobrar impuestos a alguien y ese impuesto se lo vas a cobrar el que cobra 400 dólares es como va a terminar mal también porque eso está en la línea de flotación entonces si a esa línea de flotación vuelves a casa un puchito ya se complica entonces de vuelta como siempre el semáforo inmobiliario no ha cambiado la oferta sigue bajando la oferta de propiedades en venta en Buenos Aires está en 115.000 llegó a estar el año pasado en 160.000 la demanda venía fuertemente subiendo pero por los números que vemos nosotros en noviembre y diciembre y que vemos en otras redes inmobiliarias de amigos creemos que el número de octubre no se va a repetir va a ser un número de cantidad transada mucho menor a octubre en noviembre y en diciembre a pesar de que diciembre históricamente es un mejor mes que noviembre y noviembre es un mejor mes que octubre y cuando octubre era una fiesta yo decía che octubre es una fiesta y noviembre siempre mejor diciembre siempre mejor pero lo que terminó pasando visto con el diario del lunes que algunos tenían esa hipótesis en el presente cuando se iba sucediendo hubo muchas transacciones que se cerraron antes de las elecciones por miedo a algún descalabro mayúsculo y en parte tenían razón porque los que hicieron esas transacciones para empezar se ahorraron la mitad de los gastos e impuestos porque estaban calculados a un dólar de 3.50 en vez de 8.20 así que creo que por eso hubo más cantidad transada en octubre de lo que va a haber en noviembre y diciembre pero también en futuro porque no tenemos el dato de noviembre y diciembre y puede ser que de inmobiliario.com mi red inmobiliaria y las redes inmobiliarias de los amigos estemos perdiendo market share frente a algún player que no estamos viendo y que el número igual de más por arriba porque está vendiendo más le he politizado y otros entonces quizás igual hay más cantidad transada desconozco y digo le he politizado y eso no como ni como hablando bien ni hablando mal sino porque venden otro tipo de producto más bien en pozo a estrenar otras cosas donde quizás se vende más ese tipo de cosas menos tengo la idea más palidez estamos en un escenario muy agarrado estoy portado con alambres algunas de estas medidas me perjuican directamente a mí o sea a mi margen de mi empresa y sin embargo creo que no había forma de alguna de esas no tomar algunas sí había forma de no tomarla claramente pero creo que es la plataforma electoral con la cual el partido que ganó ganó entonces tiene que hacer lo de la motosierra que hacían en las campañas pero veremos cómo cómo sale hoy si me sorprendí hablaba con mi hermano de muy sorprendente si sacan que parece que lo que pasó no sé si esto me lo enteré bien el impuesto a las ganancias o sea la parte que en el plan platita más había sacado el impuesto a las ganancias a un montón de laburantes sería un delirio que cancelen eso y que vuelvan a instaurar el impuesto a las ganancias a los laburantes un delirio total un partido ultraliberal que salió en la tapa del Wall Street Journal diciendo liberal libertario y le va a poner un impuesto a las ganancias a los laburantes yo pensé que el primer día iba a decir el trabajo no hay ganancias no se cobra nunca más un impuesto a las ganancias sobre el trabajo pero parece que no no sucedió y esto es interesante porque siempre va por el futuro es impredecible cuando mi ley en la campaña decía el dólar es excremento no vale nada ganó las elecciones y el dólar bajó de 1100 a 800 ¿está bien? entonces guarda con la bola de cristal que mucha gente piensa que tiene la bola de cristal porque no se sabe lo que va a pasar ahí se está dando un debate entre Blason TV y el amigo Milanga que no lo había visto nunca me parece que es la primera vez que participa está con alguna intriga sobre sus facturas ¿cómo ves Agrometal? pregunta el amigo Blason no tengo ni la más palida idea no analicé a la empresa Agrometal así que no tengo ni la más palida idea ¿cuándo metemos una juntada en la ciudad autónoma de Buenos Aires Santi para conocer la comunidad y escucharte hablar de inversión en vivo Santi ¿te parecieron ahí hablan de vuelta de las medidas ¿qué harías con no sé cuánta guita hoy? ¿qué de yo? la la bueno ya le dimos un poco de todo vamos a liquidarlo acá quedamos una hora y media y nos vemos el miércoles que viene si en el medio logro meter una transmisión nueva lo vamos a hacer porque la semana pasada no pude laburar así que vamos a meter algunas cosas nuevas y si no vieron el último video el anteúltimo o sea este tuvo bien pero el que hice ayer de analizando 21 libros lo tienen que ver sí o sí si no vieron ese video de ayer de 21 libros que salió ayer a la noche véanlo porque posta 21 libros los resumí me fijé que gráficos tenían sentido para compartirle a la comunidad uní por ejes temáticos todos los libros en un mejunje y eso agrega mucho valor y creo que es lo que yo estaba buscando cuando estudiaba económicas y no existía y al día de hoy todavía no está en YouTube yo creo que en un tiempo va a empezar a aparecer más un contenido coherente sobre inversión sin decirle a la gente lo que tiene que hacer con su plata sino como contando cosas teóricas que se leen en libros resumiéndolo y haciéndolo un toque más divertido y llevadero y que se puede poner de fondo mientras estás haciendo unos videos en vez de leer un libro que quizás es más difícil creo que agrega mucho valor el video de ayer el video de hoy estuvo digno pero si llegaron a este punto como dije ayer les muestro en pantalla esto para si se quieren ir ahora se pueden ir con alegría no voy a decir nada interesante al final pero el video de ayer era de los 21 libros smoke free y terminé con una capturita que no había hecho en mucho tiempo me parece que es la siguiente si comparto pantalla un dato de color gracioso cuando hago presentaciones que estén para el Twitch le pongo un cuadrado ahí donde después pongo mi cara como estoy poniendo ahora para no poner contenido en ese cuadradito que va a ser ocupado por la cara entonces si llegan hasta este punto ahí está esta hora 29.43 que vamos ahora de grabación y dos horas más o menos de vivo like y suscribirse 58% de los que consumieron videos en YouTube el mes pasado en mi canal no estaban suscriptos lo cual es una aberración total y gran parte de ese 58% llegó al final de algunos videos o sea llegó a la hora 50 y algo de algún video y no se suscribió así que hagan el favor de suscribirse y pasarse a algún conocido si le ven valor nos vemos la próxima buena semana la próxima